¡Hurra! ¿Tienes? Soy mucho más limpia que esas rameras inglesas, te lo aseguro. ¿Ocurre algo? Bueno, señor. Y tú ardes de pasión. ¡Hurra! ¡Mira todas estas monedas! Oh, viene a provocar problemas. ¡Chi, busca problemas! La guay es que no estará. No debe ser de por aquí. Los voy a desahogar las armas. Tengo amenazador. ¡Longerá la guardia! ¡Pareces tenso! ¡Deja que te ayude a relajarte! ¡Pobre alma! ¡Soy no perdido! ¡Un tipo de galantería que la guardia apreciará dejo!